Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars The High Republic número 15. Publicado por Marvel Comics este marzo 2022 con guión de Scott, que es el que ha hecho toda la serie y dibujo que a mí me encanta de Ario Anidito. Fijaros cómo empieza. O sea, qué maravilla esta imagen. Brutal. Y por fin tenemos una imagen de estos seres. Esta cosa extraña que afecta la fuerza de los Jedi y los drena, los mata. Los convierte en polvo. Que ya pudimos ver en una de las novelas más míticas de esta nueva era, La Alta República. Y bueno, pues este es el último número de la primera fase de la serie de cómic Star Wars The High Republic de Marvel. Un dibujo fantástico. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues entrocando con la tercera ola de material de la primera fase, pues la destrucción de la Starlight, de la estación o faro o como queráis llamarle. Y nos presentan aquí la fase 2, Quest of the Jedi, la búsqueda de los Jedi que va a ser precuela. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!